¡Anima fans! ¡Me estoy achicharrando del sol! ¿Qué hace? ¡Y no sé qué más hacer! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima Dogs! ¡Lo he intentado! ¡Con este sprayero de agua fresquita! ¡Me he echado todo el bote entero! ¡Pero nada! ¡No funciona! ¡He intentado darme un bañito fresquito! ¡Pero con el calor! ¡¿Qué hace? ¡El agua sale hirviendo! ¡Ah! ¡¿Qué me ha llamado?! ¡Mi última opción! ¡El congelador de la nevera de mis papis! ¡Y por fin! ¡Aquí sí que se está fresquita! ¡Qué bien! Unos momentos después... Creo que ha sido una mala idea. ¿Veis? ¡Es imposible escapar de este sol tan infernal! ¡Espera un momento! Creo que tengo una idea. Voy a llamar a mi papi un momento. ¡Ya veréis! Papi, papi, papi... ¿Me podrías llevar a la piscina para perros? ¡Porfa, papi, papi! ¡Yo tengo mucha colorcita! ¡Porfi, porfi, 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 porfi! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No te preocupes! ¡Yo te acompaño, Dasha! ¡Yo te acompaño! ¡Sí! ¡Eres el mejor papi del mundo, perruno! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ay, ay, que me hace cosquilla! ¡Ay, Dasha! ¡Dasha! ¡Que me vas a comer a besitos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Que tengo muchas ganas de llegar! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy, Dasha! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah, que no se me olvide la bolsita para la caquita de Dasha! ¡Es súper importante, Animal Fan, recoger las necesidades de vuestros perros! ¡Muy bien, papi! ¡Un consejo genial! ¡Abre la puerta ya! ¡Vamos, vamos! ¡Estás muy nerviosita, Dasha! ¡Tranquilízate, de verdad! ¡Más rápido, papi! ¡Que a este paso no llegamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me ha entrado pipi! ¡Pero, Dasha! ¡No te podrás hacer pipi ahora, ¿no? ¡Que estamos gra... ¡Ya hemos llegado, Animal Fan! ¡Os presento la piscina para perros más divertida del mundo! ¡Tiene dos piscinas! ¡Esto es una pasada, porque es súper profunda! ¡Animapons! ¡Tiene un arcoiris con ducha incorporada! ¡Un tobogán rojo alucinante! ¡Unas dianas para tirar pelotas y practicar puntería desde el agua! ¡Oh, ya se ha tirado! ¡Cuántas cosas divertidas tiene esta piscina, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Y mirad cuántas actividades tengo preparadas para hacer en mi súper piscina! ¡Tengo patitos de goma! ¡Estos dos juguetes que nadan solos por el agua! ¡Ventiladores de agua, comederos y bebederos que flotan en el agua, tabla para hacer surf y muchas cosas y sorpresas más! ¡Ah! ¡Y unos globos de agua preparados para una guerra cuatica ferruna! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así sabremos que os apetecería mucho ver ese vídeo. No olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya y activar la campanita. ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs y Anima! ¡Woo!